Hola, hola chiquitos, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a compartir un ratito de música. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. El día de hoy nos vamos a divertir con el ritmo de la canción Luna Lunera. El ritmo es el que pone en orden los sonidos y los silencios en la música. Nuestro objetivo es hacer ritmo con el instrumento más importante que tenemos, nuestro cuerpo. Y el día de hoy lo vamos a hacer con nuestras manos. Vamos a escuchar bien atentos la canción. La letra dice así. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Vamos a escucharla bien atentos. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Ahora, canten conmigo. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Luna Lunera, cascabelera. Luna Lunera, cascabelera. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Ahora, vamos a intentar hacer el ritmo con nuestras manos. Para eso, vamos a recordar la letra de la canción. Luna Lunera, cascabelera. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Otra vez. Luna Lunera, cascabelera. Ojos azules, cara morena. Ahora vamos a intentar hacer el ritmo con nuestras manos. Recuerden mostrarme cómo hacen ritmo con sus manos. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto.